Buenos días, hoy te voy a mostrar con compartir internet en Ubico o Pulse. Por eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso Más. Son los tres puntos aquí, una de las primeras pestañas. Y luego pulsamos Compartir Internet y Zona Wi-Fi. Pulsamos la opción, pulsamos luego la primera opción Zona Wi-Fi y aquí podemos activar la zona. Más abajo podemos, si pulsamos Configurar Zona Wi-Fi, podemos cambiar el nombre de la red o ver o cambiar la contraseña. Aquí podemos cambiarla y aquí Mostrar Contraseña. Y bueno, para activar y desactivar la zona, más rápidamente hay que abrir el centro de control, de esta manera. Y pulsamos simplemente el icono de Zona Wi-Fi para activarla. Ya está activada. Y volvemos a pulsar aquí para desactivarla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, te enter comentarios abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.